La primera emisión del año estamos con Seremos Eternos, abriendo para todos ustedes que están del otro lado, siempre queriendo conocer artistas. Seremos Eternos hoy proponen la primera entrevista del año 2017 con Ariel, que estuvo integrando en la época de los 90 a la banda de Floque de Neve y hoy está ya como solista y también interpretando sus propios temas y entonces vamos a con él estar desmenuzando un poquito su carrera, la historia, el rock, cómo atraviesa la región también o cómo atravesó desde su mirada el rock, esta región del norte de Buenos Aires. Ahora esta es la presentación, un gusto tenerte con nosotros Ariel Gracias. Y poder compartir porque entendemos que, o a mi entender por lo menos, en este humilde entender mío, me gustó mucho el material cuando pude disponer, gracias también a Daniel Mora que estuvo también entrevistándose con nosotros, y realmente un material muy rico, muy potente, muy serio, profesional, yo quedé encantadísimo en las letras, en las, este, musicalmente, la producción musical, realmente con mucho cuerpo, mucha solidez y me dejó muy impresionado, muy bien impresionado, muy bien impresionado, al punto tal que decía, este, este material es muy rico para las bandas de hoy, que tocan, los músicos que tocan, que quieren tocar, deberían tener también, oídos para darse tiempo, para poner el oído en esta banda, y saber dónde están ubicados respecto de sus influencias, no sé qué comentario te merece a vos estas cuestiones. Mirá, en términos generales, digamos que los 90, nosotros, nos agarra, digamos, en un rock, digamos, del pesimismo, si querés decir, llamado, viste, teníamos como esa bronca punk, por decirlo así, este, que un poco, bueno, las letras se vislumbra, porque hay un tinte con tetratario, pero no nos habíamos puesto en llevarlo tan al extremo, ponelo como lo estaba haciendo Ataque 77, por decirlo así, viste, y por otro lado también, este, que era la influencia del punk, claro, era más punk, si, el punk inglés, ingles, si, nosotros nos paramos un poco más en la mirada del rock progresivo, spinetiano, si querés, Charlie, pescado, yo viví mucho, mucha sintonía con el pescado, mucha influencia de pescado, y bueno, que fue con lo que crecimos en realidad, nosotros, pero ustedes tenían ahí, ya en los 90 hablamos de una propuesta de protesta distinta a la protesta de los 70, exactamente, si, 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 ahí estaba motivada, porque estaba motivada la protesta en este caso, y bueno, en este caso, digamos, estábamos viendo toda la movida neoliberal que había en ese momento, y bueno, como el arte, como el artista, siempre queda subyugado, digamos, a un papel menor, al papel del bohemio, a la mirada del romántico, del arte por el arte, y en sí mismo, nosotros buscábamos, o sea, nos dábamos cuenta que éramos laburadores, porque trabajábamos mucho sobre la banda, trabajábamos mucho sobre los arreglos, se trabajaba mucho en el tema de las letras, que particularmente, en ese aspecto, Daniel, era el que más laburaba el tema de las letras, y bueno, obviamente, también, cada uno nosotraría su propuesta musical, su propuesta, perdón, te agrego un bocadillo, que dicho sea de paso, eran letras, ¿no?, bajaban de tres minutos fácil, ¿no?, en letras, música cinco, siete minutos, en esa manera, ¿no?, son temas que eran muy largas. Te importo. Porque era como una cosa del rock sinfónico, también ¿no?, en el sentido de monitoria. Lo que pasa es que la, vos tenés que, por ahí, a veces, desde la banda, nos centramos en la letra, y bueno, creemos que la música acompaña la letra en el sentido de que como que van en segundo plano y en realidad la música también va contando, va tratando de comunicar digamos el estado y acompaña en el sentido de que busca el protagonismo al lado de la letra, entonces eran importantes para nosotros poner los solos largos, porque ese solo era digamos un poco la descarga, pero no es que la descarga mía, o sea yo toqué mi guitarra, Rubén en la batería, Dani en el bajo, entonces digamos era la catarsis por fuera de la letra, o sea lo que la letra decía después lo buscábamos expresar a través musicalmente, no iba disociado, no es que a veces por ahí vos escuchás un tema y viene una letra y viene un sol y el sol, por ahí no tiene una relación directa con lo que se estuvo cantando, entonces nosotros trabajamos eso, trabajamos eso, las vueltas, las secuencias armónicas, melódicas, los cortes, todo tenían que ver con lo que se había cantado antes, claro y eso desde el punto de vista del entendimiento de lo artístico, de la creación artística y en función incluso del entendimiento también del escenario político que había en la época también, como quedan de alguna manera ligados y comulgan lo artístico con la época y su vida política, como para decirlo de alguna manera no necesariamente que el artista debe tener que tener un compromiso político si se quiere, aunque directamente siempre está ligado, si uno tiene una vida social evidentemente hay algo político ahí, por naturaleza, pero digamos de propósito, de búsqueda política, muchas veces se da como que no es la principal búsqueda, pero que de alguna manera está como ligando, ustedes lo entendían así, porque están manifestadas las letras cuando yo las escucho, que está metida lo suceso de lo político, lo que vos decías, la protesta respecto del disgusto que tenían respecto de la época de los noventa, de la privatización de los noventa. Sí, sí, aparte cómo crecía el neoliberalismo, digamos, ya no solamente en Argentina sino a nivel mundial, cómo se venía dando, eso ya nos iba dando una perspectiva de todas las ideales o utopías que el artista maneja, digamos, las que tiene conciencia o no, pero que sí las manifiesta, entonces vos te das cuenta de que la humanidad en sí mismo, en un sistema absolutamente mercantil, mercantilista de intercambio constante, de fetichismo, digamos, del producto, grandes shoppings y toda la apariencia por encima de la esencia, entonces eso te va llevando, digamos, a decir, esto hay que decirlo, tenemos la obligación como artista de decir que esto no es la humanidad, esto es la humanidad como producto, la humanidad como objeto de explotación en sí mismo, entonces bueno, un poco con Flocket iba por ese lado, y por otro lado el pesimismo también de saber que es un monstruo, es un monstruo el neoliberalismo, un monstruo muy grande que, qué sé yo, maneja guerras, maneja culturas, maneja pueblos enteros, hoy viste como la comunicación está tan fluida, tan rápida, maneja ideas, conceptos y sale muy formateado todo el mundo con respecto de temas que tal vez que si por ahí le dedicas un cachito más a leerlo o a mirarlo, te das cuenta que no era tan así como te lo contaron, entonces esa deshumanización es la que nos movía a la creatividad y a la expresión, y respecto de esto que es interesantísimo lo que me parece que estás diciendo, todos salimos de alguna manera formateados, el artista en ese sentido, vos como lo ves también con su creatividad formateada? este... el artista en términos generales, digamos que viene a ser un complemento, un modo de expresión de la situación de época que le toca vivir, entonces, abstraerse, abstraerse totalmente de toda la influencia externa que pueda tener, es un proceso que lleva cierta dedicación a sí mismo, digamos a su interior, empezar a pensar ser él, como por fuera del mundo que lo está bombardeando con cosas, empezar a tener él una mirada propia para ver si todo lo que llega es realmente productivo, o que es productivo, o que no lo es, y a partir de ahí ver que se puede transformar y que no. transformar, que sería la aventura de lo esperanzador, o de ya el zoom del extravídeo, del naufragio? este... este... el... eso... yo lo veo en función de... un poco también de la mirada personal que uno tiene, ¿viste? si bien uno tiene toda una cuestión, una carga externa muy fuerte de... de las grandes ciudades, este... esta cuestión de individualismo, por otro lado también hay una cuestión interna que viene dada por ahí por la... la cultura familiar, la cultura barrial... entonces, eso va determinando... hacia donde... si vas a naufragar... o... este... si vas a tratar de ver si ese naufragio... este... no te aleje demasiado de la playa para poder volver... en qué momento retomas tu vida... y no te dejas llevar por todo... siempre hubo una mirada pesimista por un lado y la otra optimista... yo creo que esa va dada a veces en las personalidades de cada artista... y bueno... va buscando... y es más... no creo que haya artistas pesimistas... o... este... optimistas... per se... yo creo que los momentos de cada persona, los momentos interiores... este... la búsqueda interior va siendo de que bueno... a veces... estás más optimista que en otro momento... y otra vez estás... muy... pesimista respecto de todo lo que ves... y sentís... ¿viste? eh... la influencia está... y te puede influir positivamente... te puede tirar para arriba... como puede tirarte para abajo... este... ahí... por ahí está un poco la defensa que cada uno tenga... y cuánto está dispuesto a luchar... cuánto está dispuesto a pelear... eh... a pelear desde el arte... ¿no? desde lo artístico... claro... porque en esto de los juegos de los roles... ¿no? en los diferentes actores de las sociedades... ¿no? digo... el artista parece tener definido y destinado a un determinado rol... que es la creatividad... en función de que... de cambiar el mundo... ese no es el rol del político... ese no es el rol del otro... personaje... ¿no? sí... entendemos... está... está como... está tan claro... y está tan definido realmente... o... o... está también cambiando los paradigmas... también de los roles de los protagonistas... sí... de los actores... los roles... como... este... se van a ir desarrollando... en función... hoy... hoy creo que están en función de lo... de la demanda mediática que... digamos que... que te circunscribe... en un determinado lugar... te dice... bueno... mirá... este... no sé... vos vas a ser presidente... pero para ser presidente... tenés que hacer esto... decidir esto... o aquello... ¿entendés? entonces... este... es probable que por ahí... te pongan en un rol... que no es el del... estadista... este... por ahí vos... qué sé yo... como artista... te dicen... bueno... mirá... este... si vos querés tener éxito... tenés que tocar esto... y vos decís... a ver... yo quiero tener éxito... sí... yo quiero tener éxito... pero... ¿qué es el éxito? ¿entendés? el éxito es... que todo... que yo tenga que copiar toda una serie de modas... para que todo el mundo me pueda escuchar... o el éxito es que yo toco y... soy original... soy original... y bueno... 20 personas en un café... y... qué bueno lo que hacés... entonces... es ahí donde uno se va ubicando... y bueno... va decidiendo justamente... cuál es el rol que vas a ocupar... hay infinitos roles ahora... con el tema de la comunicación... y... digamos... se ha fragmentado tanto... el trabajo... digamos... está el que pone la chapita... el que pone el tornillo... y bueno... este... porque... el éxito... en ese sentido... podríamos... estar diciendo... que... podría estar en función... de la subjetividad del individuo... ¿no? en función de que hoy... como las redes sociales... te permiten pacificarlo... de una manera... espectacularmente... de segundos... en segundos... eh... lo que no hacía... antaño... ¿no? y de repente... este... el éxito puede ser... para quien es... un artista casillero... y no siquiera está provisto... de internet... ni nada... que lo aplaudan... dos personas... en la calle... yo podría decir... lo vi a Willy Pérez... haciendo... también en la calle... su... su música experimental... y... la gente saludándolo... lo tiene... incorporado... en el conciente colectivo... de la gente de San Miguel... está... de las polvorinas... está... ¿no? el tipo es... y evidentemente... eso es el éxito... también... ¿no es cierto? se puede comprender así... ¿no? sí... también el éxito... muchas veces... este... se asocia... el éxito... con una vida... glamurosa... este... digamos... rodeado... de... bienes... materiales... bueno... está... también... en... cuál es la perspectiva... y cuál es la mirada... que vos tenés... para adelante... de lo que vos querés hacer... si estás dispuesto... a vender... en cierta forma... por decir... a tu alma... al diablo... al diablo mercado... sí... 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 al diablo mercado... o estás dispuesto... a mantenerte... dentro... de una línea... la cual... no quiere decir... que tal vez... algún día... tu pintura... o tu música... o tu teatro... o tu cine... sea masivo... yo digo que... el éxito está... en que así lo vean... veinte... o un millón... eh... te hayas podido mantener... dentro... de tus... de tu mirada artística... yo creo que... por ahí pasa... el... el verdadero éxito... no sé... bueno... me gustaría... entonces ir... viendo la mirada artística... la gente... la gente viendo... tu mirada artística... ponernos en senos... un ratito... y escucharte tocar... te parece... un tema tuyo... en realidad... ahora te voy a hacer... un tema... de la primera época... de Floquet... es de Daniel... este tema... pero después... si te hago... mis temas... pero este... yo creo que... es justo homenajear... también... a él... porque... digamos... es como... el que abrió... la puerta... a la idea... esta... de Floquet de Negro... es un tema... que a mí me gustó mucho... es uno de los primeros... que... que... me presentó... Daniel... cuando... llegué a... cuando... la guitarra... estoy... construyendo... una muralla... cada vez... más alta... más... al sol... todos... me ayudan... a levantarla... y quedo acurrujado... en un rincón... un mar de gente... un gran desierto... a mi alrededor... por... las sombras... van llenando... los pasivos... los jueces... no ganan... un error... mi sonido... están llenos... de palabras... y mi garganta... está llena de... dolor... un mar de gente... un gran desierto... cambiando el amor... Hoy dice Milagro, mañana tira al negro, todo tiene su perfecta explicación. Mientras dormimos en la inocencia, los escorpiones llaman su hijo. Padre, de un gran desierto, a mirar el dedo. Siento el fluir de los venenos, y el error de una fue de Dios. Pero hay algo que me dice dentro mío, que jamás entraremos en acción. Y entonces sigo construyendo la foralla, a mi alrededor. De un gran desierto, a mi alrededor. Obviamente te oí de todos nosotros. Bueno. Si no iba a ser un tema de que esto tiene un interludio. Hablábamos de que cada tema era media hora. Así que te dé la letra toda de uno. Bueno, estamos en el segundo bloque de este primer programa de entrevistas para Servimos Eternos con Ariel. Con quien estamos compartiendo esta hermosa charla esta tarde. Y hablando un poquito de la frecuencia que traían los noventas y su banda, con su banda Floquet de Neo. Y hablábamos un poquito del rol del artista y un poco del rol de todos los actores en la vida social de los noventas. Y también de la incertidumbre que genera, por ejemplo, estos roles de la creatividad. Y en el caso del artista que se lo estimatiza de mirada romántica, de mirada bohemia, de mirada de la vida, un poco casi vaga. Sin ciertas o grandes responsabilidades para asumir grandes responsabilidades. ¿Cómo acumulaste vos con estas cuestiones respecto de...? En tu vida misma, ¿no? Si tenés que remontarte ya de chiquito yo era y arrancabas así. Sí, sí, sí. Mirá, toda la que tengo memoria viví mi vida de artista. Decime que estás hablando de los seis años ya. Cuatro. Cuando tenías cuatro años arrancaste con esto. Cuatro años, sí. Vengo de familia de músicos. Ah, bien. Querés contarnos un poquito como se me usa. Bueno, mi papá es músico y en mi casa, bueno, siempre sentarme a escuchar discos, ya de chiquito, la guitarra en la mano, estudiar, conservatorio. Como primer juguete la guitarra estaba incorporada. La guitarra vino así a los cuatro años, me cayó una guitarrita en Reyes. Criolla pero con todos los atributos de la guitarra y ya para tocar, sí. Y bueno, crecí viendo a mi papá dar clases de guitarra, en aquella época se usaba ese... ¿El músico de qué género era? Mi papá es músico folclórico. De folclore. De folclore. Pero con una formación clásica muy fuerte, digamos. ¿De conservatoria? De conservatoria. Ah. Esa movida, sí, sí, sí. Entonces... Con su grupo musical a la vez seguramente o a eso o a otro lado. Sí, a todos sus cosas, sí, sí. Y nada, entonces crecí viendo dar clases, crecí tocando, mi juego era entre los chicos que nos juntábamos a tocar la guitarra, mi viejo siempre era partidario, digamos, de hacer grupos vocales, así que de chico siempre participando de grupos vocales, de ocho o diez personas. Después... Dale, vamos al baile, a correr, no, no, pará que este no, vamos a totalitarlo, no, no, pero pará, pará después. Era medio el nerd de la música. Exacto. Y nada, después ya recuerdo que a los, no sé, sería doce, trece años, cae un día mi viejo, porque él daba clases también en una asociación, una escuela, bueno, en Palermo, ¿viste? Y viene con un disco, así, marrón. Dice, sui generis. Dice, che, si hacerme una gauchada y si no me sacase el tema tal, porque yo esta movida no la conozco y estos chicos, estas son bandas nuevas, me dijo, son todos músicos nuevos que yo, muchos no los puedo. Bueno, puse el disco, era el disco Vida, de sui generis, y bueno, chao, pum, listo. Dije, esto es lo más, ¿viste? Charly García, Nitometre. La primera vez que lo escuchaba. Si, la primera vez que escuchaba, todo un long play completo, porque en la radio a veces te pasaba, pero no era muy, este, no se pasaba mucho la música rock. Eso es antes de 78, incluso. Y te estoy hablando de 77. 76, 77. Claro, pues el U fue, ese fue el suizo, fue el 75. Si, el 75 se separaron, ¿no? Este, y a mí me llevo eso por ahí, 76, 77. Bueno, aparte vos tenías que pensar todo el entorno, gran bur, medio campo, todavía, veías alguna vaca. Era todo, digamos, como que el centro era muy centro todavía en aquella época, capital era capital, lejos. Y bueno, era juntarnos con amigos, y bueno, cuando, lo que más había escuchado, si, por ejemplo, algo de Almendra, que sonaba en la radio, y de Los Gatos, ¿viste? Y también, Arcoíris, este, Mañana es Campestre, eso también, ¿viste? Eso también, viste, son los perros. Y yo no había escuchado mucho, y bueno, lo escuché a Charlie, y ya está, me partió la cabeza. Me había pedido que saque, no sé si canción para mi muerte, o alguna de esos que está ahí, no sé. Y terminé sacando todo, como era antes, que tenías que poner, sacar la púa e ir escribiendo, poner, sacar la púa y escribiendo. Me armé todas las letras, los tonos, todo, y bueno, ahí te empecé a dar, y un poco ahí empecé a separarme un poco del folklore, que fue toda mi primera infancia, ¿viste? Me empecé a meter con el rock ahí. Ah, viste que te empiezo a ganar el corazoncito, como te empieces enamorarte del género. Sí, sí, sí. Pero, por otro lado. Y ya empezaba a haber una discusión con tu viejo respecto de esto. No, pero para que estaba bueno. No, teníamos ese plano, de otro que nos unía, que era la música clásica. A mí me gusta mucho la música clásica, y la guitarra clásica, la guitarra española clásica. Ajá. Y entonces, seguí estudiando mucho, sí, sí, estaba en tren, había entrado al conservatorio Tomás Pomilio, ahí en… ¿En Martínez? En Villa de Voto. Villa de Voto, sí. Estaba todavía él, iba a los que nos tomaban los exámenes, todo, y muy reconocido, ¿no? En aquel momento, ya te digo, el profesor particular era lo que más estilaba. Y bueno, y a los 16 años aproximadamente, empecé en toda una gira que me llevaba mi viejo y otro guitarrista de Canal 7, Domínguez, me llevaban para dar conciertos de música clásica. Entonces, empecé a recorrer todo un circuito en capital, que se hacían así, encuentros culturales, pero era la música clásica, con cantantes líricos, y bueno, ahí fue… Si, si, el rock no era mejor en esa época, ¿no? Ya. Si, lo que pasa es que, bueno, ya ahí, bueno, yo fui siguiendo igual la trayectoria del rock, escuchando gente, bueno, obviamente, Pescado Robioso, la máquina iba a hacer el pájaro, medio vuelta al bocho, bueno, cuando Charly arma Celujirán, estábamos un grupo de chicos de acá, yo estaba estudiando acá en San Miguel, del secundario, y bueno, estábamos juntando fondo, y uno se contactó con el representante de Celujirán, logramos que venga para Nandai, así que estuvimos, lo teníamos a Charly, cuando todavía estaba presentando, la verdad es la capital. De la voz. Charly estaba ahí, Pedrito tenía 18 años, era como nosotros, digo, puedo decirlo así, David, Moro, no, fue una locura, ¿sabes? cuando estuvo, o sea, yo lo iba a ver a Celujirán, fue a Verlora, que se yo, La Rural, Parque Sarmiento, en todo lugar donde se había presentado, ahí en esas zonas, y diferentes, pero haberlo tenido ahí, eso fue genial. Inolvidable. Y bueno, y Charly, digamos que fue una marca muy fuerte, al igual que El Flaco, ¿viste? Y en esta retrospectiva que estamos haciendo, ¿vos qué crees que te dejó más toda esta fase creativa para vos, más te incorporó desde la creatividad musical, de la composición musical, o desde las letras, ¿por dónde más sentís que te benefició, te enriqueció? Mira, el rock a mí, las letras, a mí me dejaron mucho, no voy a decir que la música no, porque, ¿qué pasa? que todo con el, el caudal de Charly musical, o sea, más allá de la capacidad interpretativa y creativa que él tiene, pero digamos la base musical, que la de él también es clásica, era prácticamente la misma que yo tenía, ¿entendés? veníamos estudiando los mismos autores clásicos, escuchando la misma música, entonces, no, 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 no me creo a mí, digamos, un choque al escucharlo, porque todos esos giros clásicos que tiene Charly en su música, se los creías incorporado. Claro, claro, aparte que, qué sé yo, este, bueno, después de los ochenta, sí, ya empecé a estudiar, a escuchar, a que huele a Red, por, este, escuchar a Yespin, entonces, bueno, entonces empecé ya a asociar todo, por donde venía toda la parte. Y ahí en la cocina de Flockett, por ejemplo, respecto de esto y de las riquezas que te fui incorporando, estas, estas vivencias con el rock, este, con Danielito Mora y Flockett, por ejemplo, que también era un gran electrista, Danielito Mora, también. Danielito Mora, sí, sí, sí. Yo creo que, porque mirá lo que se da, yo había girado mucho en los noventa, este, hacia Pink Floyd, de Vigilmo, ¿viste? Sí. Específicamente, estaba siguiéndolo mucho de Vigilmo, como tocaba, este, estoy muy influenciado en ese aspecto, o estaba muy influenciado, ya me fui y saliendo, y Dani venía con los Beatles a full, vos viste, también me encantan, viste, obviamente, y Rubén, trae toda la escuela uruguaya, él es uruguayo, tiene el candombe adentro, el candombe era. Rubén estuvo con Moro, estudiaron, o sea, con la batería, o sea, en las mismas escuelas, Beto Satrani, ¿entendés?, con todo el grupo raíces, vos pensás que Beto Satrani tocó con el flaco, ¿entendés?, el bajo, entonces, este. Sí, sí, no, no, hablamos de celebridades. Rubén traía, toda la rítmica del rock progresivo del Río de la Plata, este, yo venía recontra recargado, de todo lo que es la espinita, Charly, Vídeo y yo, más lo que cantando flores, viste, y Dani, que bueno, que venía, que es re beat, bien, porque realmente, él logra readaptar toda la música, digamos, y las rítmicas, y nada, a mí me partió la cabeza, me partió la cabeza, cuando nos juntábamos los tres, y empezamos a meter cada uno, su estilo. Eran ricas veladas, eran ricas veladas. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, sí, sí, la verdad que, si bien se discutía por donde podía ir un solo, o modificar alguna letra, pero se discutía desde el punto de vista creativo, y por qué, no, pero este solo estaría bueno, porque, digamos, se relaciona con esta otra idea poética, entonces, este, no, no, estaba todo, estaba todo, bastante conciliado, sí, se dio que, digamos, como que se alinearon astros, que no éramos nosotros. Bueno, está bien, el cosmo, hay un cosmo, yo siempre digo, hay un cosmo interno, el cosmo externo, la discusión es, se alinea primero, y depende, a veces se alinean los de adentro primero y de adentro, pero sí, se dio una cosa muy interesante, cuando estábamos con el trío, este, muy bueno, sí, sí. Bueno, y ahora para que la gente que está del otro lado, puedas tener, este, más, más, y no tan abstracto, de que estamos hablando, vamos a darle un ejemplo de lo que sabes hacer, lo que estás haciendo. Te voy a hacer otro tema que estábamos haciendo con Floquet, que es mío, que en toda esta, que yo te digo, toda esta, tratar de capturar toda la cultura ciudadana de Buenos Aires, hicimos uno, que le tratamos de dar una impronta media tanguera, que se llama Sobre Amores Perdidos, y es una canción de amor. Valida luna que suporta, tras un bello amanecer de primavera, no existe ahora la ciudad, todo es igual, nadie Tu puñal ya traspasó la esperanza, la poesía Tu sonrisa le sangrió y tu sombra ya se perdió Me acudí en la avenida, ya no hay tiempo que ganar Algo de piscini cortina, me ayudan a no pensar Atraparé este atardecer en el camino Porque hay un árbol que le habré repartido Atraparé este atardecer en el camino Otra luna no volveré a verme partido No volverás a clavar tu puñal Estaré lejos Estaré lejos Que maravilla Entonces lo llevaba y iba escuchando a veces Es muy lindo, muy lindo, muy lindo cuando suena también Muy linda la versión acústica Muy bien, queda estupendo Va a ser un goce para las generaciones nuevas Que justamente hablábamos hoy El hecho de, están tocando, saben que están tocando Es decir, sí, pero saben de qué influencias vienen Lo que están haciendo, no? Porque sería muy pretencioso creerse que sólo aparece de la nada Y realmente está corporizando mucho de la influencia De los que han venido mamando, no? Y les ha venido llegando ya, no? En función de eso es también la importancia De que existan muy buenos referentes Este, desde el punto de vista más puntual De la zona, la región, el barrio Porque siempre es como que La mirada está puesta en los grandes, no? Sí, sí Sí, sí, fenómeno Pero hay grandes también Que no necesariamente hablamos del éxito Porque no gozar de la Gran marquesina Estén No tengan que ser Dignos de ser buenos referentes Muy creativos Y en ese sentido está bárbaro, no? Y ahí te fuiste corriendo Yo te veo corriendo de Flocket De repente Y dijiste Viro, hago corto acá Y empiezo una carrera Más solista Ahí buscando Qué pretensión tenías ahí Cuando dijiste corto Y salgo a correr otra vez Bueno, y ahí En el corte y salgo a correr Fue lo que hablábamos antes Pero ahí fue mi momento pesimista Del arte Y en sí mismo De la música, viste? A todo esto Yo siempre estuve abocado A la ausencia A la música Y bueno Me corrí prácticamente Todo lo que era Digamos Mi parte Artista La volqué En dirección coral Me dediqué a dirigir coros Tenía coros juveniles Coros de niños Y coros de adultos Per Muñiz Dirigí un coro Allá en Granbur Tenía La escuela donde yo trabajaba Tenía dos coros El coro juvenil Y el coro de niños Y estuve mucho tiempo Metido en eso La docencia La docencia Y muy volcado a eso Este O sea Tomaste un descanso De lo creativo De lo compositivo Lo compositivo Lo seguía teniendo Pero No lo volqué En un nivel Digamos De armar una banda O de salir a tocar Este Lo tenía ahí En un stand by Este En el sentido De que No le estaba encontrando La vuelta A lo que yo hacía Este Fue Porque acá Por ejemplo Nos trajiste un material Vos solista Que ya está agotado Obviamente Así que no salgan corriendo A buscarlo Porque Está agotado ahora Olvídenlo Hasta Japón Podría ser Que tengo ahora Que haya quedado Si Esto lo hice 2006 Más o menos Por ahí O sea Lo empecé A A armar De a poquito Y lo fui haciendo Que te animas A mostrarnos De este disco Y de ahí A ver Que hay Porque Vos sabés Que Este Bueno Esta Ahí hay varios lindos Muy lindos Si Elegiste uno Que vos quieras Te hago este La danza del silencio Te hago Si Te animas Si Es muy lindo Y también Este Después lo hicimos con Floqueta La danza del silencio Me sonaba Me sonaba ¿Está en una Un discurso? Si Lo mostré a los chicos También lo hicimos Si ¿Cuál está? En el En este El del reencuentro ¿No? No sé si en el reencuentro O en el que hicimos en vivo En el subsuelo No Puede ser en el otro Si Puede ser en el otro Puede ser que esté acá ¿Viste? Claro En el segundo a nivel banda ¿Viste? Pero no es frustración Porque haya salido mal Si no porque como no No terminaba de encajar ¿Viste? Un poco en la movida También ¿Viste? Ahí cambio Hubo como un vuelco Como una Como un giro ¿Viste? En cuanto a música Se fue medio como para el lado de Callejeros ¿Viste? La 25 Hubo toda una movida importante Buena Si Digamos Lo que era el rock chabón Que se llamó ¿Viste? El rock de barrio Si Y digamos Como que un poco el mercado Se puso muy en función De esa movida Y bueno Yo como venía con otra influencia Me sentí como medio afuera Pero Por la cuestión personal ¿No? Por su valor Entonces Medio que Era parte del pesimismo Si 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 Así que Nada Me hice ese Como un consuelo Y Si El tema Es La danza del silencio La danza del silencio Es Cuando Ah Cuando lo empezaste a crear Mientras Estás tirando esa melodía de fondo ¿No? Que está muy bueno Estábamos hablando de que vos te inspiraste En función Del pesimismo ¿Hiciste una canción tan hermosa? ¿Se hace así el pesimismo? En realidad Que parecía que el pesimismo fuera hermosa Lo que pasa es que Estando abajo Digamos Empecé a mirar Que Me tiraba para arriba Ajá O sea El pesimista era yo Pero no Tenés razón No el tema O sea Miré Que es lo que Porque yo lo recuerdo El tema es hermoso Me hace crecer Si Y bueno Ese tema tiene mucho ¿Lograste transformar el pesimismo en algo hermoso? Te dijo Incluye Si no Bueno Pero Incluye digamos El viento Lo tomé como el sopro El aire Todos los días Este Las sombras Son Digamos Esos Referentes Digamos Que en el que vos Es como ese árbol Que vos te sentás a A descansar Y a pensar Este Como un refugio Como un refugio ¿No? Surge Esas sensaciones Vida Sobre mis espaldas Y aparte Son mis hijos Este Y bueno La dualidad ¿No? Que representa El peso Y la responsabilidad ¿No? En sentido de los hijos Pero a veces Una carga Que tiene muchos hermosos Llevar Y bueno Y bueno Ahí es Ves crecer Y bueno Justamente Como vamos creciendo En sí mismos Todos los chicos Este Nuestra comunidad Todos nosotros Como vamos saliendo ¿Viste? A veces Justamente De ese De ese Por lo menos Yo me veía ahí Como medio ¿Viste? Para abajo ¿Viste? Entonces Si De ese De ese De ese momento Digamos Bajón Como que Busque Que es lo que Me levanta Y salió este tema De acuerdo Así que Todos los chicos Te escuchamos Y Estén Entiendo que vuelves a mí, no sé que me dejas vivir Como polvo en el aire, me siento viajar hacia el valle de la luz Sombras para descansar, nombres que puedo tocar No sé que alimentar los sueños del alma y el cuerpo destruir Los gritos no me han de parar, el espacio de música de entrar Y en tus ojos no hay hombres bailar, nada más a ver, silencio Gira sobre mis espaldas, aliento de ciego y sudor Hojas que dibujan, figuras en la tierra, esperanza de nacer Calma en el atardecer, tiempo para recoger Pasos incontables que surcan el alma y la siembra después crecer Los gritos no me han de parar, el espacio de música de entrar Y en tus ojos no hay hombres bailar La danza de silencio La danza de silencio La danza de silencio Gracias también por Ariel Gómez, por estar, por realmente interesarte Venir a contarnos también tus trayectorias, tus historias y en estas cosas de los vaivenes de la vida, seguramente la gente estaría encantadísima de escucharte alguna anécdota, alguna vivencia, algo particular que vos decís, uff, acá meto esta, porque en esta nos reímos, en esta pasamos esta cosa, que te viene a la cabeza, para compartir con la gente. Mirá, como anécdotas, cuando estábamos grabando en el subsuelo, estábamos grabando, te digo que nos habían producido, esa magia, claro, era todo, estábamos re nerviosos, yo estaba re nervioso, porque era, si bien ya había grabado en vivo, pero no sé, era superlativo el tema con Floquet, porque yo nunca habíamos grabado en vivo, habíamos hecho el disco en estudio, en estudio bueno, vos podés salvar un montón de cosas, en cambio, viene todo medio muy jugado, tenés que estar muy bien afinado, bueno, y había venido de invitado Pablo Eisele, en los teclados, y bueno, entonces, estaba muy contento, Pablo Eisele, había sido profesor mío en el conservatorio, porque es pianista, un gran pianista, es un gran pianista. O sea, estaba garantizado de ahí también, la magia perfecta. Si, entonces, cuando Daniel dice, bueno, che Dani, que se yo, che, bueno, tendríamos que ensayar con Pablo, bueno, dice, bueno, no sé, hacemos una juntada un día, dice, no, dejá que yo le paso los días, los temas en casa un día, y bueno, le digo más o menos que lo que quiera, si, bueno, se va como de rap, bueno, llega el día de la grabación, y le digo, che Pablo, y si viene Pablo, bueno, buenísimo, y bueno, le digo, qué haces Pablo, cómo te va, oh, no sé, si está el Pablo profe, que es un macanudo, ¿no? Che, y bueno, ¿te gustan los temas? Sí, dice, pero la verdad es que, no sé cómo tocarlos bien, ¿cómo que? No, yo toco música clásica, yo soy músico clásico, y la verdad que esto para mí es todo nuevo, y digo, no, Pablo, vamos a grabar ahora, ¿verdad que? Claro, esto es un chico. No podés, no podés, ahora, y dice, bueno, vamos a ver cómo va a salir, bueno, la cuestión es que, en varios de los temas, él tenía que meter los teclados, y era mi soporte. ¿Era tus pies? Claro, era mi soporte, viste, era mi colchón, y yo tenía que meter los ojos, y bueno, estaba tan, te juro, estaba tan nervioso, entonces, en la primera mesa, agarra y estaba, había sentado unas chicas ahí que habían ido, y me agarraron y dicen, escuchame, gordo, ya está, fumaste un porrito y tocas más tranquilo, te olvidaste de mí, yo no estoy, yo vine, digo, claro. Sí, la verdad es que, bueno, el porro de ese, pero digo, sí, me tengo que olvidar y tocar, o sea, voy al hecho de, o sea, estaba tan pendiente de lo que tocaba Pablo, que al final salió re bien, tocó todo re bien, pero claro, esa inseguridad, esa inseguridad, viste, que me había tirado en un primer momento, excelente, pianista clásico, ganador, concurso en Venezuela, jóvenes, pianista, se fue a Alemania. Una noche. Había, si no me equivoco, había venido de Alemania aquel momento, acá, y estaba por acá, y vino y tocó, amigo de Dani. Era todo un privilegio. Conocido, viste, del conservatorio, viste, pero claro, estaba súper, la verdad, cuando grabamos este, estaba súper nervioso, y la flaca esta, con el chiste ese, me sacó, porque se notaba, viste, se notaba, entonces, al decírmelo, dije. Pero es que estabas arriba del teclado, vos mirándolo así. Estaba tocando el solo, estaba tocando, estaba tocando el solo, estaba duro, viste, estaba muy duro, era gente que ya nos había visto y sabía como iba a la mano, viste, y se daba cuenta de que, que me estaba faltando, viste, entonces dije, uy la puta, dije, si me lo gritó de la primera mesa, es porque, entonces dije, bueno, de ahí agarré, claro, te pudiste volver a enfocar. Si, me enfoqué de la música. Una anécdota, curiosa, curiosa. Claro, porque no era un recital más, viste, era justo la grabación del disco, entonces, sí, grabar, te genera, a mí me genera muchos nervios, en este momento estoy muy nervioso. Si, está bueno, pero no sé por qué, a veces no depende de la cantidad de gente o no, viste, pero, hablando de gente y eso, yo veo que, por ejemplo, el rock tiene esta cosa también, pasan las épocas y moviliza gente, moviliza, sigue movilizando gente, es decir, y mirá que, de alguna manera, siempre aparecen movidas nuevas de diferentes géneros musicales, o fusionados, o lo que sea, pero el rock está, ¿no?, y es, este, y sigue moviendo, tiene sus fieles, yo recorro bares y eso, y es impresionante, es impresionante, este, como de esto, ¿no?, estamos hablando de una época, podemos sonar otra, podemos sonar otra, podemos, y yo calculo que, en el futuro, tendremos unos cuarenta años por delante, para, para ir, y seguir mirando bares, y música, y rock, bandas, que están tocando, otros Flockett, ¿no?, otros Darío Gómez, se estarán tocando, no, de repente se hizo, ¿no?, porque uno se ve, de alguna manera, también reflejado. Y, yo creo que el rock no, ganó, bueno, los espacios jóvenes, obviamente, pero, este, nosotros también, fuimos ganados en su momento, y, bueno, es el hecho de que, bueno, hoy puedo ir, no sé, con uno de mis hijos, a ver una banda, y, y, este, compartimos, a nuestra manera, a nuestra mirada, según, este, los años, pero compartimos, la misma idea, los mismos gustos, este, si, yo creo que el rock, es el folclore universal, es como el folclore universal, creo yo, ya no se lo puede apropiar nadie, ya, creo que, no, no podemos entregar en discusiones ingles, o americano, o europeo, y, es el que, de alguna manera, es el género musical, que, a ver, según tu opinión, es el género musical, que mejor encarna, la rebeldía, la saludable rebeldía del espíritu humano, puedo pensar que, el rock, en cierta manera, viene a romper, en su momento, con todo un establishment, de la década de los 60, venís toda una posguerra, toda una caracterización del arte, del día, que, bueno, que, donde, digamos, forma y contenido, empiezan a tener otra significancia, otro significado, este, se empieza a extraer, un poco más, el concepto, entonces, todo eso, hace de que, bueno, digamos, como que, se va moviendo, se va mutando, hacia una, una rebeldía, una, una, más que rebeldía, es una manifestación, de un montón de, de, de cosas que tiene adentro el individuo, que no, no podían salir, porque estaban atados, a un montón de preconceptos, y a un montón, de, de, digamos, de marcos, que la academia te daba, viste, entonces, este, o sea, llega la década de los 60, pero bueno, si, empieza ya, el jazz, junto a los años 20, empieza ya a revolucionar, a salirse con los músicos de jazz, y bueno, llega a los 60, y después, viene el punk, que para mí fue, genial el punk, porque, viene a, a romper, la canción, incluso, con lo establecido del rock, si, 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 entonces, este, se va generando, se va auto creando, constantemente, constantemente, no se envejece, el rock no se envejece, siempre se está, reestructurando, se está, reavivando esa llama, viste, y cuando vos ves que, digamos, decís, bueno, después de los beats, no viene más nada, y pum, te cae, te parece, te parece, ese sexto, apareció un punk, y después de decir, ah, viene de poli, y después de aparecer el granch, y después del sexo, y va evolucionando, constantemente, viste, o evolucionando, en realidad, yo no lo llame a día evolución, sino que va, se va reestructurando, viste, se va reestructurando, y bueno, eso hace de que esté siempre, que sea siempre moderno, por decirlo así, y digamos que también, el rock, es la vía más directa, creo yo, que tiene la juventud a nivel mundial, de poder expresar, su rebeldía, digamos, o digamos, por ahí su antipatía a un sistema que siempre oprime, viste, yo creo que esa es la base del rock, la base del rock es romper con un sistema que oprime, digamos, y que esclaviza al ser humano, si te salís de ahí, digamos, podés estar utilizando el ritmo rock, pero no es rock, no la estás rockeando, rockearla es ir al frente, y bueno, y tratar de construir un paradigma diferente para la humanidad, más humano. Hay mucha, hay mucho que está pasando con el rock también, desde el punto de vista de lo que hoy hablábamos del sistema globalizado y capitalista, ¿no?, y poscapitalista, también, se entiende también como mercantilista, ¿no?, en esto del rock también, ¿cómo lo ves esto que está pasando con la mercantilización del rock?, es decir, que hay bandas o solistas que están usando en forma mercantil al rock y lo que mueve el rock, obviamente. Bueno, eso es una discusión que se viene dando desde mucho tiempo, o sea, lo que tenemos que definitivamente entender es que la industria cultural, después de los años 60, fue creciendo de una manera estrepitosa, digamos, ¿no?, y lo que hay, yo creo que no está mal de que una obra se convierta, digamos, en un producto. Yo lo que sí pienso es que no, que el artista tiene que ser fiel a lo que vuelve a ese producto, ¿entendés? Sí, 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 sí. Por decirte. Porque te van a venir a atentar, si el producto es bueno, te van a venir a atentar, mira la discrimática tal. Te hago una banda por él ahora, por él con play. Sí. Una banda que, digamos, en sus inicios, tiene toda una temática ambientalista y pacifista, que está muy interesante en cuanto a una mirada de una comunidad, digamos, preocupada por eso, ¿no? Y sin embargo, cómo se estructura y cómo se maneja toda la banda, es un producto muy bien logrado, muy bien logrado, desde lo visual, desde lo musical, estéticamente, es muy bien logrado, lo mismo pasa con Muse, por ejemplo. Pero, es como que vos decís, estaba pensado ya para un target determinado. Exacto, claro, es para un target, pero está bien hecho, ¿entendés? Es consecuente el artista con lo que hace, ¿entendés? Lo que hace en Muse, o lo que hizo Yuchu, ¿entendés? Un tipo que luchó mucho, digamos, una banda que expuso toda la problemática social que había en Escocia, en Irlanda, toda esa lucha religiosa. Sí, sí. Las puso, las puso desde un producto. Y Usted era, sobre todo, en ese sentido, era antivélico, supieras que era, ¿no? Sí, sí, sí. Una demostración de lo antivélico, ¿no? Y bueno, y muestra todo eso en su obra, en su producto, que se vende a millones de copias, que hay toda una organización atrás, pero son consecuentes con el producto, a eso yo voy, digo, no vender, no crear el producto en base a una demanda que puedas llegar a hacer, sino ser vos productor, crear de acuerdo a tus convicciones, y bueno, que sea un producto, o sea, tendría que vender que se venda, y si no se vende, también, soy feliz, porque lo que hice es lo que yo quería hacer. Y esto que tiene que ver, por ejemplo, con lo personalista, y a la vez con lo público, que te toca a vos, por esa dualidad, no ser persona ni ser artista, a la vez, es preguntarte, para que no debeles el misterio para la gente, es, ¿por qué se te ocurrió ser artista? ¿Estás pensando en qué o en función de qué o con qué objetivo? Este, bueno, por un lado, ya te digo, la influencia familiar es muy fuerte, viví rodeado de músicos toda mi infancia, a los siete, ocho años estaba cantando por peñas, y bueno, tal vez, toda una serie de circunstancias hacen de que personas necesitan mayor o menor grado de expresión de sus sentimientos, de su intimidad, porque uno, en una canción, no estás contando un cuento, un patito feo, es una revelación de una intimidad, que das a conocer, y que, y que bueno, puede causar identificación o no, pero sí, lo que seguramente, lo que causa, es una cierta proyección en el otro, que hace que, digamos, que te reconozca como artista, porque no es solamente decir, soy artista, sino que, el ciclo se completa cuando el otro te reconoce como artista también, viste, y, este, no, yo no, nunca me vi en mi vida, desde chico, en otro rol, este, cuando quise hacer, cumplir otros roles, me sentí vacío muy mal, por ejemplo, el de docencia, la docencia, digamos, que estuvo empatado, ah, sí, porque, dar clases, dio el mismo placer, es algo que, digamos, que viví desde chico, viste, y, aparte, me gustaba compartir la música con los más chiquitos, con los adolescentes, viste, era algo que yo aprendí mucho de ellos, y, bueno, espero haberles enseñado algo yo también, pero, este, nada, el tema es transmitir, y, por otro lado, crear, porque, o sea, si bien la docencia te permite transmitir y nutrirte de nuevas ideas, eso lo tenés que volcar en algo creativo, creativo, y, bueno, lo creativo es algo que, lo tuve siempre, siempre, era agarrar una guitarra, y pensar un tema, y, y, yo, prácticamente, esto lo imaginaba, en tu sentido creativo, no, 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 la vez que quise salirme de eso, recuerdo que me fui a trabajar en una fábrica, muy bien pago, yo, no, no lo pude hacer, sentí de que, por más que me dieran todo el dinero del mundo, no, 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 me sentía prisionero totalmente, porque no estaba creando nada, no estaba haciendo nada, que tuviera que ver con, con mi persona, viste, conmigo, entonces, este, dentro de lo que era la docencia, si, me reconocía, en mí y en los otros, este, si bien no era, no terminaba de cubrir todo el espectro, porque, realmente, todo el espectro se termina de, que, realmente, el círculo se cierra, cuando vos, haces algo interesante, desde el punto de vista de la música, en mi caso, no, claro, como ahora, que vamos a pasar a un tema, un tema más, un tema más, un tema muy nuevo, que te guste a vos, que tengas ganas de presentar, si, 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 te voy a hacer un tema muy nuevo, que este, todavía no lo grabé, y vos, es una exclusividad, entonces, este, aquí estamos con el ingeniero, cuando nos sentamos a empezar a grabar, voy a tomar parte de los temas que están ahí, algunos, voy a poner dos o tres, alguno de los que hice con Floquet, seguramente, Solemores Perdido va a ir, porque es uno de los temas que más me gusta, tiene mucho amarillo la tapa, que se soñe a algo, ¿no? Si, le quise dar mucha iluminación, mucho contraste. Si, si, tiene mucho de eso. Y bueno, le voy a hacer, este tema que, digamos que le voy a grabar, ¿cómo se llama? Se llama Canción para el Tiempo, y bueno, es muy, es muy explícito la letra, así que, no necesita mayor explicación, ni. Vamos a disfrutarlo. Vamos a eliminar aquí. Caer como gotas de lluvia, Los instantes de la vida, Llenando la vasija del tiempo, Sonando, Sonando, Como fino o cristal, Se oye, Como cascadadas de canas, Por mi sal, me fresco a la vida Los pasos se vuelven más firmes El camino tan fácil de andar Y hay una canción entre las almas Que te quie un manto en la mirada El cielo se hace aire entre las manos La tierra es un momento en la mar Llega como rayos del día Los ojos de la conciencia natural Brilla dando luz al espacio Viaja hacia la profundidad Corre encontrando un destino Llegando y siempre volverá a empezar Si la vida es el siguiente amigo Colores, amores sonidos Y hay una canción entre las almas Que te quie un manto en la mirada El cielo se hace aire entre las manos Y hay una canción entre las almas 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 tienda, que puedas suministrar la información o que quieras pasar un chivo en este momento, está todo pago ya, así que aprovecha. No, nada, mirá, como me muevo, vos bien sabes vos, dentro de lo que es la movida cultural, viste, no estoy activo en cuanto a bares, digamos boliches, si por ejemplo ahora en 6 de mayo creo, va a haber una movida con una revista de la universidad acá de la Sarmiento, la revista Brote y bueno ahí va a estar tocando, sé que es el muñizco. Es un amigo de Brote, con Rosa Albornozco, con Oriana Belén. Exacto, con Ori, con Ori, con Mario Sol, con Mica, gente que labura mucho, con Alejandro García, gente de muchas inquietudes también. Y bueno, van a hacer ellos una movida y ahí voy a estar, y es hasta ahí, después a medida que me van invitando, presentación de libro, cuadro, café literario, este. ¿Y la gente donde te puede contactar a vos? A través de mi Facebook, es Alir Luis Gómez y ahí me pueden contactar y si no en la página del estudio, que es Estudio del Cerro. Estudio del Cerro. Perfecto, buenísimo. Bueno, te quiero invitar yo también a ser partícipe, para la gente también, comentarle que Saremos Eternos está promoviendo el próximo Ritmo Rock 2, ¿no? Van a venir también bandas de La Plata, la hija Martín Espíndola y Lupe de Tarrago Ross, va a estar con su banda tocando acá, en el Ritmo Rock 2, va a estar la gente de San Juan de Valera seguramente, así que estaríamos acoplando alguna idea seguramente para que también, si te gustaría estar. Si te va el número acústico, ahí está. Sí, siempre, siempre es muy lindo contar con muchos músicos, así que va a ser una velada linda donde también va seguramente a ver artistas plásticos pintando en vivo, así que ya pronto les estaremos confirmando la información de la fecha y el lugar, pero seguramente va a ser acá en San Miguel, ya estamos en plenas tratativas avanzando, así que seremos Eternos, los saluda por hoy a todos, vamos a hacer comunicados, no se olviden, el próximo miércoles volveremos a la carga con otra entrevista y gracias Ariel Gómez por estar con nosotros, es lindísima la historia, las anécdotas y lo que nos has podido compartir hoy, así que gustoso de poder haber estado compartiendo y chamando, para que toda la gente también tome la dimensión de lo que hace y por qué lo hace también, que ayuda. Bueno, muchas gracias, seremos de torno y bueno, a la carga. Dale. Así que los vamos dejando a todos con un tema más corto y te dejamos libre, con la creatividad volando, con la creatividad. Dale, te hago un fragmento de un tema de… Te quiero decir algo este. Te voy a decir un tema que lo compuse en el 2012, después de ese trágico y triste 8 de febrero. с Abacar la trágico y te tiene más de 2.0. Y nos tambien, con la creatividad volando, para que está tu madre… En Lajo, Senza, Asamán, ... D san Adiós Y Dios El sol llena de luz los sonidos Me ocupa el mundo interior El aire es el cual cante la poesía El sol que la palabra abrió El tiempo tal vez será solo este momento La vida tal vez será solo una canción El aire es el cual cante la poesía El aire es el cual cante la poesía El sol llena de luz los sonidos Adiós, se ve la sombra en el horizonte Adiós, la canción navega por el espacio El aire es el cual cante la poesía Llevo hasta el sol Gracias, flaco ¡Qué hermoso! ¡Maravilloso! Adiós gente ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Viento que vuelves a mí Sol que me dejas vivir Sol que me dejas vivir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video